10, derecha a fondo y derecha 3, no cortes, izquierda 6, corta, sobrecresta, 40, cuidado, cima, en izquierda 4, corta, 30, derecha 5, permanece dentro y cima, a fondo, 30, izquierda a fondo, corta, 30, cruce, derecha 3, 30, derecha 4, corta, permanece dentro, 30, izquierda 5, corta y derecha 6, cuidado, freno, en izquierda 2, corta, cortes, se abre y derecha 3, permanece dentro y cuidado, izquierda 4, se cierra 3, sobrecruce, 40, derecha 3, a fondo, cortes, 50, derecha 4, corta, 40, izquierda 5, 30, izquierda 4, cortes, 30, izquierda a fondo, corta, 30, cuidado, horquilla derecha, sobrecruce, cortes, se estrecha, 40, izquierda a fondo, 30, derecha 4, corta, 40, izquierda 3, corta y por agua, en cuidado, cima, izquierda 3, cortes, se abre, 30, izquierda 3, permanece dentro y derecha 5, corta, en izquierda 4, en derecha 4, se cierra 3, 30, permanece a la izquierda, cuidado, horquilla derecha, no cortes, permanece dentro y horquilla izquierda, no cortes, en derecha 5, permanece dentro, 30, izquierda 3, corta, en cuidado, derecha 3, sobrecruce, se cierra, 40, se abre, 30, izquierda 3, larga, cortes, se abre, 30, derecha 4, cortes, permanece dentro, freno, izquierda 3, 30, cruce, izquierda 3, corta, en derecha 3, corta, no cortes, 30, derecha 2, corta, y cuidado, izquierda 4, corta, en derecha 5, permanece dentro, en izquierda 4, y salto, apó, 30, izquierda 4, corta, y derecha 3, cortes, y cuidado, cruce, cruce a izquierda, 30, derecha 6, 30, cuidado, salto, freno, y derecha 4, cortes, permanece dentro, en izquierda 3, se abre, 50, cuidado, derecha 6, sobresalto, en salto, freno, en izquierda 4, corta, 30, derecha, derecha, izquierda 3, corta, 30, derecha 2, se abre, cortes, 30, derecha, fondo, larga, permanece dentro, izquierda 3, se cierra, muy larga, y se abre, y encima, en derecha 5, corta, en izquierda 6, y derecha a fondo, 30, cuidado, derecha 6, se cierra 2, izquierda 5, se cierra 4, y derecha 6, 30, derecha 2, no pienses en cortar, en izquierda 3, y derecha 5, no pienses en cortar, 30, izquierda 4, corta, en derecha 6, sobrecresta, izquierda a fondo, se cierra 3, corta, no cortes, 50, izquierda 4, corta, 30, cuidado, freno, horquilla izquierda, se abre, en derecha 5, y 2, 30, derecha 4, permanece fuera, 40, derecha 4, cortes, en izquierda 5, cuidado, freno fuerte, en horquilla derecha, izquierda 2, 30, izquierda 2, 30, derecha a fondo, en izquierda 3, permanece dentro, 30, cuidado, freno, horquilla derecha, cortes, y derecha 6, larga, se cierra 3, corta, no cortes, en izquierda 5, 30, derecha 6, 30, izquierda 4, sobrecresta, en derecha 4, corta, sobresalto, quizás, y izquierda 5, se cierra 4, 30, izquierda 5, corta, se abre, y derecha a fondo, larga, peligro, freno fuerte, y horquilla izquierda, 30, derecha a fondo, izquierda 5, en cuidado, cruce a derecha, cortes, 30, izquierda 4, se cierra 3, permanece dentro, 30, cruce a derecha, cortes, izquierda 5, en derecha 4, a fondo, se abre, larga, 30, derecha 5, encima, izquierda 3, se cierra 2, en derecha 6, 30, izquierda 6, se cierra 3, cortes, 30, derecha 3, cortes, y derecha 6, a fondo, sobre por agua, 50, izquierda 4, corta, 60, cuidado, derecha 6, se cierra 2, 30, izquierda 5, izquierda 5, en derecha 6, cortes, 30, derecha 4, en izquierda a fondo, se cierra 5, 30, derecha a fondo, larga, 30, cuidado, izquierda 4, corta, sobrecresta, 30, derecha 4, larga, y cruce, 30, izquierda a fondo, permanece dentro, en derecha 2, en derecha, 30, cuidado, Rima, en derecha 5, giros, 40, derecha 3, se abre, 30, derecha a fondo, se cierra, en izquierda 5, se cierra 3, en meta.